... Daré las gracias por estar aquí en este marco de la Universidad de Verano donde clausuramos hoy la universidad y queríamos también aprovechar para presentar la 24 edición del torneo Júbril Villa de Deje. Un torneo que el próximo año cumplirá 25 años y de la misma manera que este año le hemos dado un carácter especial a la UBA, también lo haremos con el torneo Villa de Deje. Bueno, es un clásico ya ahora siempre en agosto, en pretemporada, desde hace unos cuantos años el hacer este torneo, un torneo por el que han pasado muchas figuras del baloncesto nacional e internacional. Un torneo que como todo tuvo un momento que pasó por un momento de crisis y lo hemos rescatado, lo hemos ido poquito a poco reposicionando y este año volvemos de nuevo a pesar de que intentamos darle carácter internacional, no lo pudimos conseguir del todo por un tema económico básicamente, pero es nuestro objetivo el próximo año volver a tenerlo a ese nivel, a nivel internacional. Este año la novedad es que traemos dos equipos de la península de nuevo, el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón. Creo que dos equipos, el Celta de Vigo, es una temporada muy buena del año pasado, es una división de honor y la Escuela de Mareos pues también es una escuela referente para los que nos gusta el fútbol. Luego lo completan, como no puede ser de otra manera, el Club Deportivo de Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas, los dos equipos representativos de Canarias al máximo nivel. La Selección del Sur, que siempre ha estado en todas las ediciones y desde hace unos cuantos años hemos querido también darle una importancia a los jugadores nuestros de aquí del municipio. Entonces, seguimos teniendo la Selección Villadez también en el torneo. Entonces, esos son los seis equipos que conforman el cartel de este año. El formato sigue siendo el mismo de otros años, es decir, el formato de dos triangulares, luego con tercer y cuarto puesto y final, pero con una salvedad. Este año los triangulares se van a celebrar los dos el 18, es decir, el viernes por la tarde. Se celebran, va a ser una jornada marianiana de fútbol, pero los vamos a celebrar los dos triangulares el viernes por la tarde. Vamos a terminar tarde, obviamente, pero lo vamos a hacer así, tenemos una explicación para hacer esto. Y luego las finales serán el sábado por la tarde, tercer y cuarto puesto, y luego final el sábado por la tarde. Todo esto viene motivado por un tema de desplazamiento de los equipos que van a la península y por un tema de billetes, con lo cual los vuelos no pudimos cuadrarlos, de tal manera que podía ocurrir que un equipo estuviera jugando a la final y su vuelo saliese por el norte a media hora, a una hora, después de haber finalizado el partido. Con lo cual, para asegurarnos todo esto, pues lo hacemos de esta manera. Los dos triangulares el viernes, tercer y cuarto puesto y final el sábado por la tarde. Bueno, en principio decirles que los cabezas de serie van a ser, el Club Deportivo Tenerife va a ser un cabeza de serie, porque fue el ganador de la edición anterior. Saben que era la primera vez en la edición anterior, la primera vez que el representativo de Tenerifeño ganaba el torneo Villa de Adeje, y los dos que más lo han ganado ha sido por un lado el Real Madrid y por otro lado la Unión Deportiva de Las Palmas. La Unión Deportiva de Las Palmas también es cabeza de serie del otro grupo, porque fue campeón de liga en su grupo y así lo hemos establecido durante los últimos años. Entonces tenemos por aquí también a un jugador de la escuela, Gabriel. Gabriel, ¿vente por aquí? Tenemos, ¿vente por aquí? A mi lado y ahora ya vamos sacando, es la mano inocente de la escuela que este año nos acompaña para sacar las bolas y hacer el sorteo. Bueno, Gabriel el año pasado tuvo un pequeño percance, que ya está recuperado, fuera de los terrenos de juego, y entendíamos que este año debería estar aquí un poco más que nada para, porque bueno, es un representante de la escuela, y que el año pasado pues tuvo un pequeño percance fuera del ámbito deportivo. Afortunadamente ya está restablecido y este año va a jugar también en la escuela con más ganas si cabe. Entonces vamos a, si les parece, empezamos con el sorteo y vamos sacándolo las bolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!